El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Danilo Carrera, junto a dirigentes de varias federaciones deportivas, dieron a conocer públicamente la ilegal intervención al movimiento olímpico por parte del ministro de Deportes, José Francisco Ceballos. El ministro lo declara en estado de acefalía y con eso se cree con derecho a nombrar interventores, tres interventores para 40 federaciones y convocar a elecciones de los clubes aprobados de papel por el propio ministerio. Las federaciones de tiro con arco y de patinaje dieron a conocer su situación con el ministerio. El presidente del COE previno de una posible sanción del Comité Olímpico Internacional, lo que haría que los deportistas no participen en los próximos Juegos Olímpicos. Solicidamente no participa nadie internacionalmente, no puede ser aceptado. Uruguay está en ese caso hace cinco años y ha habido muchos otros casos que han ido solucionando los problemas que han sido intervenidos. Estoy preocupado de que una intervención elimine a todos, pero generalmente ahora el Comité Olímpico Internacional busca que no se perjudiquen a los atletas y entonces los inscriben con el nombre del Comité Olímpico Internacional. Para pronunciarse al respecto, el ministro del Deporte ha citado a una rueda de prensa este martes. José Vicente Ponce, Ecoavisa.